miren a antoni con su disfraz hoy es día disfraz, a ver échate para atrás de qué vas disfrazado antoni? de casa fantasma pan 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 pan, pírate, pan 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 pan, pírate, pan 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 pan, pírate, go faster, tan 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 bueno chicas ya vamos para la escuela miren a antoni en la mochila el accesorio como les dije él no lo puede llevar porque tiene que llevar las cosas a la escuela pero cuando vayamos a buscar dulce pues pone su outfit completo le voy a dejar aquí un videíto que le hice para instagram con la canción de la película ay qué lindo dice que él va con estilo verdad aquí el día está horrible miren cómo tengo los labios no me la he pintado para besar mucho antoni antes de bajarse del del carro porque no me pongo make up porque no le gusta entonces me lo pongo a beso y después me pinto los labios chicas estamos aquí en walmart ya para hacer la compra de la semana yo no sé por qué me despeino tanto miren ando así hoy sencilla sencillita ya dejé a antoni en la escuela yo hubiera querido grabarles pero no tenía donde poner el teléfono para que ustedes vieran el show de antoni cuando se bajó del carro y lo dejé en la escuela con los profesores porque pusimos en el carro la canción del casa fantasma y entonces él se bajó y se puso a bailar con el presidente de la escuela antoni pero ya todo el mundo sabe que elejante no porque él es demasiado expresivo y era todo el mundo lo saluda con todo el mundo habla habla demasiado entonces yo riéndome allí y le subí la música en el carro hasta que se fue así de el casa fantasma y lo dejé de lo más contento vamos a walmart a comprar dos o tres cositas y creo que voy a llegar de un momentico al dólar tri porque ando buscando hay disculpen chicas ando buscando todos los años lo mismo para navidad unos hilitos que se ponen para hacer los tríos de las bolitas y colocarlos en el arbolito todos los años tengo que comprar uno así que aquí ando mirando miren este falcet que le dije que me compré súper recomendado una tela bien suavecita también me compré este batón miren este lo tengo ya porque ahora para el frío miren este ya lo tengo en casa antoni me ayudó a escogerlo pero si miren este también pero está ya xl chicas salí de walmart llevo como dos horas allá adentro dios mío el final el final es venir aquí y eso que casi no había nadie pero bueno ahí me topea una de ustedes me dijo hola nadie te reconocí con mascarilla y todo menos mal que andaba más o menos decente porque hay veces que yo vengo aquí dios mío que si me dicen hola nadie salgo corriendo pero no voy a ando más o menos decente la salud de y andaba con su bebé dice que me siguen los dos canales y que hace poquito se suscribió sigue estoy sofocada y yo venía hablando no les grabé porque yo venía hablando con mi hermana por cámara mientras hacía el mercado ella estaba en la cámara conmigo conversando y la muchacha dice hoy tati eres famosa si de sueño vamos a llegar al dólar tri o al tri dólar o al no family dólar no al dólar tri a ver si encuentro las tirillas esas para ir para la casa yo tengo frío y estoy preocupada por antoni porque como él quería que se le viera el disfraz no llevo abrigo a la escuela aunque yo le puse algo por debajo del disfraz pero aún así no sé no sé si es porque por el problema mío que ya ustedes saben que yo siento más frío de lo normal gracias a dios no ha llovido y me y eso me da chance a terminar lo que quiero hacer vamos yo no sé miren por eso a veces yo no me pongo cosas oscuras porque es que se le pega chicas se le pega todo ya estamos aquí miren a ponerse otra vez la máscara me la debí haber dejado a ver vamos para allá la última vez que vine aquí no había casi de nada de nada y como hay tanto frío chicas yo no sé si ustedes le paso huella el almanaque pero me pongo que me deseo hacer pipí ahora cuando llega a la casa quiero organizar un poco el pequeño clóset de comida que siento que necesito organizarlo de tal manera que me ocupe más para poder almacenar más comida porque ya como viene el invierno no me gusta estar saliendo mucho cuando cae nieve miren esto qué belleza qué bonito miren esto es el dólar plateadito vamos a llevarnos algunas miren estos pláticos qué bonito y los bolas ahora casi está todo lo de navidad miren estas bolas blancas yo que andaba buscando bolitas blancas miren 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 bien blanquitas miren esto de aquí qué bonito chicas miren 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 vamos a llevarnos de estas cucharitas para nuestros chocolates miren aquí en el dólar vamos a llevarnos todos miren me encanta el chocolate caliente y a mi esposo igual para esta temporada miren estas las bolitas las hay aquí vamos a mirar vamos a mirar miren estos de aquí de esos cojitas un bien antonio no le gusta mucho el chocolate caliente le gusta más las fresas chicas también hay cucharitas de eso en esta época si no se puede hacer dieta dios y esto es lo que vamos a ver chicas pese es esto no sé un cubito de caramelo sí caramelo me encanta el chocolate con sabor a menta y no más fácil vamos a enfocarnos a lo que vinimos que fue las tiendas esas que les dije a ver si encuentro alguna por acá creo que eso está del otro lado vamos a ver así querían mirar a sus chicas ya no hay casi nada de halloween quería buscar una bolsita porque me atrasé con eso no sé vamos a llevarle este verde por si salimos porque el tiempo está mal no 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 miren estas hojitas esta me gusta la podemos picar y ponerlas miren en cualquier arreglo que hagamos centros de mesas nuevas estas son nuevas lo que yo siento que cada año las hojitas del dólar tri vienen más reducido ahorita te va a vender un gajo de esto así a un dólar están acabando bien que bonita vamos a comprar alguna de éstas lástima que no hay en doradas y venimos por esto chicas y esto fue por lo que venimos miren lo hay de diferentes colores pero yo lo compré así porque con esto yo uno las bolitas y es muy bueno para los diy y todo pues se ve bonito vamos a seguir cogí una no yo creo que con una me alcance qué bonito está esto esto es que es muy navideño chicas llegamos a la casa déjenme ver si prendo las luces aquí para acomodar la comida ya no he podido cocinar obviamente son las 12 del día ya quería compartirles esto yo siempre le comparto todo yo tenía estas cucharas miren qué hermosas están estas cucharas chicas a mí me encantan los detalles para la casa miren qué bonitas se ven allí esta cafetera se me rompió la parte de la crema y les dije creo que fue en un blog que la quería cambiar pero no he podido espero para el próximo mes cambiarla porque no tengo ni café para hacer y ahora tengo la estación del café así la cafetera que voy a comprar creo que es un poco más pequeña dios mediante el próximo mes y no es de cápsula esta la vamos a guardar yo la voy a guardar porque hace un café muy rico pero a mi esposo no le gusta mucho entonces tengo que estar utilizando las dos cafeteras está para mí la otra para él y entonces chicas las cápsulas de esa cafetera una me suelen salir muy costosas y dos en tarde que es donde la encontré más económica se pierden y tarde me queda tan lejos por eso voy mucho a formar porque es que tarde me queda muy muy lejos de la casa entonces casi todo el día voy a sacar todo y ya más o menos desinfecté aunque dicen que ya no es necesario pero siempre le pongo un poquito de la isola todo antes de entrarlo a la casa para organizar un poco allí y ver qué puedo hacer porque ya son las 12 del día chicas 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 frío genetically me río dios mío estamos ya destruidas estamos en la destrucción Me despeiné todo allí cocinando Ya terminé de recoger todo Y no les pude compartir más, chicas Porque me puse a cocinar Y a cargar el teléfono que estaba sin batería Vamos a buscar a Anthony Miren cómo está el tiempo Aquí les traigo un abrigo a mi hijo Porque él, para que se le viera el outfit Me dijo, no mamá Yo no tengo frío Y hay frialdad, está a 50 grados, chicas Está a 50 grados Voy a subir un poco aquí En lo que se calienta el carro Para irnos para allá Porque hoy es viernes y es día de pizza Y de la escuela vamos a ir por la pizza Que yo le compro a Anthony Me quedé, estoy un poco preocupada Como siempre Porque como iba con el Con el disfraz Me quedé preocupada Pensando cómo lo hace Para ir al baño Porque le quedaba justo Y yo dije, Dios mío Se va a orinar Pero bueno, me dio pena Escribirle a la maestra Así que vamos a ver Qué me cuenta él Vamos para allá Quería organizar También les compartí El closer Pero qué va chicas Ya no me daba tiempo Sacar todo lo que tenía En el closer de comida Para organizarlo Así que eso lo voy a tener Que dejar para después Porque tenía que cocinar Y hay mucho frío Y dije, no, lo dejo para después Puse todo allí Como ustedes vieron Y simplemente Ya estamos aquí Vamos para allá Ahí va saliendo ya Anthony Déjenme ver dónde está Que no lo veo ¿Dónde? Míralo allí Míralo allí Míralo allí ¿Cómo usted fue hoy en la escuela? Bien ¿Bien? ¿Todos los niños estaban disfrazados? No 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 Casi todos ¿No casi todos? No Unos niños no tenían disfrazer ¿No? Míralo allí Míralo allí Ay, chicas Después de tanto frío Miren Salió Miren para acá Vean por aquí Salió el sol Buenos días Miren Anthony Miren esa carita Chicas Miren la carita De mi niño Ay, Dios mío Qué amor Burger Burger Nos acabamos de levantar Y él está aquí Y con papá se fue Y mi esposo se fue Que tenía que arreglar Yo sabía Que papá había ido ahí Sí Estoy viendo aquí Digo, míralo Ojojito Él está acabadito De levantar Ay, mi vida Le ve esa carita Ahorita crece Y se pone grande Hoy vamos a pelarlo Voy a ponerlo bonito No quiero pelarme Tú nunca quieres pelarte Nos vamos, chicas Ya nos vamos Miren Ahora mismo paró de llover Yo no sabía Qué outfit ponerme Así que me puse esto No es que haya mucho frío Pero tampoco hay calor Vamos a pelar a Anthony Y de ahí tengo que pasar Por la UPS A recoger una cajita Que me llegó de Shein Ellos siempre me la mandan Por THL Y me dejan la caja ahí Pero esta vez Me la mandaron Por la UPS Y se la llevaron Me dejaron el papel Ahora tengo que ir A buscar la caja Así que Voy con tiempo El appointment es A las 11 Pero Queda lejos Así que cuando llega Ya les grabo Miren qué feliz Anthony Vamos a usar el verde Estamos aquí Miren a Anthony Sin pelar Y ahora lo van a poner Cookie Delicioso Como una cookie Vamos A la tortura My mind is filled with pictures Of when we used to dance But Now I don't know where you are I miss you so bad Won't you come back to me I've got you in my head You're all that I see I've lost all my chances I know that I am too Anthony Miren Siéntate bien papi Ya lo pelaron Que bello No yo Tú no quieres que Vámonos chicas Voy a ver Si me llego De momentico Así Fue bastante rápido A target De momentico Vamos a llegar Ya por lo menos Paró de llover El día está sin sol Pero paró de llover Así que vamos Un poquito colorado Pero eso es de la De la mascarilla Chicas Chicas Miren que bonito El árbol Ya estamos aquí En target Vamos a llegar Este target Queda lejito De la casa Yo vi un Porsche Y Anthony vi un Porsche Y se emocionó Vamos a ver Aquí que hay Miren chicas Como hay cositas De un dólar Acá Miren estos Arbolitos Espérate Cuidado Ven Espérate Ok chicas Estoy aquí Mi hermana Me dijo Que Estaban ya Las pijamas En navidad Vine Por Algo así Pero no veo Mucho Vamos a ver Las de la mesa A ver Cuál Esta Si Vamos a ver Para allá Navidad Que día Falta Falta mucho Todavía Nos falta un poco Un poco Mira chicas Aquí están mirando Y no hay mucho Está puesto Todo lo de otoño Lo único que hay Es esta sección Chicas De nada Bien el tarde Es No hay nada Para comprar Ni los pijamas Ni han puesto Nada Está todo lo de otoño Todo lo de otoño Entonces vamos Para la casa No va A McDonald's Así Voy a llegar A McDonald's A comprarle Un Happy Meal a Anthony Y vamos Para la casa Porque hay frío Y no quiero Que empiece a llover No me gusta manejar Lloviendo Y estamos Bastante lejos Así que Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá